Alerta América. El exmédico de la Casa Blanca, preocupado por la salud de Biden, esto va a empeorar. Patriotas, esto es muy serio para el país, la salud de Joe Biden promete ser uno de los temas centrales de las elecciones presidenciales de 2024. El actual presidente anunció en abril sus intenciones de buscar un segundo mandato que, de ser exitoso, concluiría a los 85 años. Esta cuestión ha sido planteada tanto por republicanos como por demócratas, en particular por el congresista Dean Phillips, que desafía al presidente, en las primarias demócratas. A la lista de personas preocupadas por la salud del presidente se suma Ronnie Jackson, exmédico de la Casa Blanca. Jackson se unió al equipo médico presidencial en 2000 y trató a George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, siendo el médico jefe de los dos últimos. Dejó su cargo en 2019 cuando se postuló con éxito para la Cámara de Representantes, a donde llegó en 2020 después de unas primarias desafiantes y de derrotar fácilmente a su oponente demócrata. El congresista de Texas compareció en Sunday Morning Futures para reflexionar sobre su etapa como médico y analizar el estado de salud de Biden, que le tiene preocupado de cara a las elecciones presidenciales. El decaimiento está ocurriendo rápidamente. Como usted mencionó, he cuidado a tres presidentes, así que sé de primera mano lo que significa ser el comandante en jefe y jefe de estado. Es un trabajo agotador, tanto mental como físicamente. Este el hombre no puede hacer el trabajo. Nos ha demostrado todos los días que no puede hacer el trabajo, pero esto solo va a empeorar, expresó en respuesta a la pregunta de Sean Duffy. Es increíble cuánto se ha deteriorado durante su mandato. No podemos permitirnos que este hombre permanezca en el cargo durante el resto del mandato y otros cuatro años. Ya nos está poniendo en grave peligro, añadió. El congresista también aprovechó para criticar al presidente por su manejo de la Casa Blanca, mencionando la crisis migratoria, los conflictos internacionales que han estallado en los últimos años y la falta de liderazgo. Es porque este hombre, incluso si quisiera, no puede proporcionar ese liderazgo. Ya no está apto física ni cognitivamente para el puesto, y alguien de su círculo íntimo necesita dar un paso al frente y hacerle consciente de esto, por la seguridad. De este país, concluyó Jackson. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.